Siete más mujeres que son diablas, please Negra con bikini solo para mí Pelo rizado con un culazo así Morena, morena, morenita, que, a, que Quiero tu cuerpito en mi cama, eh Baila rumba pero solo encima, me, bebé Baila, rumba, negra, bebé Maneja, 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 yeah Baila, rumba, negra, bebé Morena, morena, morena Siempre te adoro, tomaré tu foto cuando me miraste, así Luna de las noches, saco mi acoyote Siempre voy a andar, sé pa' qué, ¿verdad? Oh, amor, 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 y morenita, a ti Morena, morenita, a ti Morena, morena, morenita, a ti Morena, morenita, a ti Black and the berry, the bed and the sex Thick of the thighs, big of the breast Give me the lips, give me the top, give me the Letting it rock, letting it rock, mi país Chocolate, traelo aquí, chocolate, africano, chocolate Maria Morena from the west side story She from Spanish, Harlem, pa' que sepan el party, yeah Ya es buena vibra, ya en Mari Toma un swine con botella en Miami Baila rumba negra, bebé Maneja, 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 yeah Baila rumba negra, bebé Morena, morena, morena Baila rumba negra, bebé Maneja, maneja, maneja Baila rumba negra, bebé Morena, morena, morena Siempre te adoro Tomaré tus fotos cuando me miras, sí, así Luna de la noche, soy como coyote Siempre yo ando así, pa' que, papá Morena, morenita, a ti Morena, morenita, a ti Morena, morenita, a ti Morena, morenita, a ti María Morena, from the West Side Story She from Spanish, Harlem, pa' que sepan el party, yeah Ya es buena vibra, ya en Mari Toma un swine con botella en Miami, hey Sala, 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 Sala Rumba, Sala, Morena LORITO Siete más mujeres que son diablas, please Negra con bikini, solo para mí Pelo richado con un culazo así Morena, morena, morenita, a ti Quiero tu cuerpito en mi cama, yeah Baila rumba, pero solo encima, baby Baila, rumba, negra, babe Maneja, 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 yeah Baila, rumba, negra, babe Morena, morena, morena Siempre te adoro tomaré tu foto Cuando me miraste, así Luna de la noche, saco mi color Que siempre voy a andar, sepaste, verdad Morena, 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 morena Morena, morena, morena Morena, morena, morena Morena, morena, morena Black as a fairy, the fat as a sex Thick of the thighs, big of the breasts Give me the lips, give me the top, give me the Letting it rock, letting it rock Mi país, chocolate, trailo aquí Chocolate, Africa, chocolate Morena, morena, morena From the West Side Story She's from Tennessee, Harlem, pa' que sepan el party Yeah, like when I be playing in my Toma un fly, tombo, te dejan miami Baila, rumba, negra, babe Maneja, 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 yeah Baila, rumba, negra, babe Morena, morena, morena Baila, rumba, negra, babe Maneja, maneja, maneja Baila, rumba, negra, babe Morena, morena, morena Siempre te adoro Tomaré tu foto Cuando me miras, sí, así Luna de las noches Fue como pollotes Siempre yo ando así, pa' que, papá Morena, 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 aquí Morena, 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 aquí Morena, 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 aquí Morena, 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 aquí María Morena, con the west side story She from Spanish, Harlem, pa' que sepan el party, yeah Trae buena vibra y el mare Toma un fly, con boquilla a miami, ey Son,ou, sounds, sí Lunch jardín Orido Ha, ha